FM 89.1 Radio Universidad Porque si bien esa famosa frase Yo ya gané no es muy feliz En el caso de diversidades Lograr la lucha por la representación No es una pavada Ya estar ahí es un montón Así que felicitaciones Sí, como vos decís, muchas gracias Totalmente Hay que ocupar las bancas Hay que hacer ese trabajito Y está buenísimo que en el frente me hayan dado este espacio Bueno, contanos Cómo fue llegar a ese espacio Contanos un poquito acerca de tu lucha y de tu militancia ¿Y cómo fue? Mira, yo la verdad que me volví a vivir a San Antonio de Areco Hace cinco años Estuve estudiando en La Plata Y nada, ya me empapé, ¿no? De toda la militancia, el feminismo, el transfeminismo, la diversidad, etc Crecí desde ese lugar en la ciudad, obviamente Y bueno, me volví para acá y empecé a activar, ¿no? Yo antes hacía más activismo en la calle y todo Y bueno, hasta que el año pasado Terminé incorporándome en el frente de todos En el espacio Y ya te digo, como conocen toda la militancia y el activismo Que yo particularmente hago con otros compañeros Acá en el territorio, en el pueblo Bueno, me sumaron a la lista porque saben la importancia Que tiene hoy en día ampliar el frente E incorporar a todas las personas Sí, por supuesto Ampliar el frente, ampliar derechos Además, ¿no? Que es algo que sí ha caracterizado estos últimos años Y que sin embargo siempre Hay que estar vigilante, ¿no? Sobre los derechos adquiridos Porque siempre hay muchas manos queriendo Queriendo suspender Ahí va a pasar, por ejemplo Como sucede con la ley Por la interrupción voluntaria del embarazo Nele, vos decías recién de tu militancia Allí en el pueblo, en San Antonio de Areco Una militancia que no es poca cosa Que si bien sos parte del colectivo LGBT Ahí sos una de los fundadores, ¿no? Sí, sí, sí Arrancó el grupo, digamos La agrupación LGBT Que es una agrupación apartidaria Porque hay integrantes de otros partidos También dentro de la agrupación Surgió así como, bueno Ya te digo Con toda esa impronta Y esas ganas de querer activar en el pueblo Porque no había, digamos, ¿no? Mucha lucha Y el tema de esto, ¿no? De hacer valer los derechos en cada territorio Y mucho más en un pueblo conservador Que no podemos ir en contra de los derechos Y de las necesidades y de la actualidad Sí, como suele pasar quizás en los pueblos En los espacios pequeños No particularmente allí, ¿no? Que también eso implica que muchas juventudes De la diversidad Terminen abandonando sus pueblos Alejándose de sus familias Para poder instalarse en las ciudades, ¿no? Totalmente Yo pongo mi ejemplo O sea, yo a los 18 años me fui Y más con la excusa de una carrera universitaria Pero en realidad me fui Por la discriminación que yo sufría Acá en San Antonio de Areco Y bueno, la idea es que las juventudes Y quienes vendrán después Y en el presente también No sufran todo eso Que sufrimos nosotros Nele, desde aquí siempre decimos Que es fundamental La representación, ¿no? De las diversidades exogenéricas Y étnicas también, ¿no? Porque una cosa es que Una persona cis luche por Los derechos de las personas trans Y otra cosa es tener ahí la propia voz De quienes necesitan No que representemos al resto, ¿no? De ser representados, representadas Y representadas como corresponde Esto se ha visto Sí, sí, te escucho Sí, bueno, que en otra nota dije Como nosotros también Seamos protagonistas de eso O sea, no es lo mismo que la lucha O sea, lo acompañen otras personas A que seamos nosotros mismos Los protagonistas Y quienes podamos debatir Y llevar todas las cuestiones Ahí a la banca, digamos Totalmente Esto se vio mucho Y se debatió mucho Con el DNI, ¿no? Para personas no binarias Esto de la nomenclatura De la X y demás Que despertó Luego de conocida la noticia Algunas repercusiones Un tanto negativas Desde acá Bancamos que Que se amplíen derechos Nos pareció que esto Fue un avance Pero sí entendemos que No ha quedado todo el mundo conforme ¿Vos crees que con más Personas no binarias Siendo parte de los gobiernos Estas cosas no saldrían De esta manera? Sí, yo creo que es re importante Incorporar a más personas Y escuchar también Porque ya hay agrupaciones Digamos, ¿no? Digamos, existe todo Es con DNI Que también siento que Me parece que no se sintieron Muy escuchades Pero también Como también dije En otra nota Entiendo que es un gran avance En cuanto a las limitaciones Que tenemos Con las normativas Mundiales también Contanos un poquito Acerca de Tus propuestas ¿Cuáles son las temáticas Que llevarías Al consejo En el caso De resultar elegida? Y las temáticas Yo siempre hago hincapié En todo lo que tenga que ver Con políticas de género O sea, porque Más allá de la diversidad También Acá en Areco Bueno, ya te digo Como pueblo conservador Hoy en día Estamos sufriendo Un gobierno Que no atiende Como corresponde Las necesidades Y las demandas Que tienen que ver Con violencia de género El maltrato familiar Etcétera, ¿no? Incluso, bueno Nos pasó que Desde la agrupación Antes de De toda la campaña electoral Y de que yo sea Parte de la lista Del frente Y mis compañeros Están también Algunos en la lista De izquierda Antes de todo esto Nosotros justo Habíamos presentado Un proyecto Por el mes del orgullo En el consejo Deliberante Y fue bochornoso Como nos negaron La palabra Y no aprobaron Ni un proyecto Nuestro Ni un proyecto Que presentó Juntos por el cambio En paralelo Desaprobaron también El suyo Entonces ahí Te habla un poco De la hipocresía Y de la urgencia Que hay Sí En el famoso Mes del orgullo Donde todo Se pinta De multicolor Y después Al otro día Ya le pasan El trape Parece como que Se olvidan De todo eso Que se hace En junio ¿No? Bueno Claro Entonces Bueno Volviendo A la pregunta Digamos Todo lo que yo Pueda presentar Que mejore Digamos Las políticas públicas En cuanto a Género Y diversidad Ese es mi fuerte Pero también Siempre digo No me voy A limitar Solo a eso Sino que voy A acompañar También cualquier Otro proyecto Que tenga que ver Con la educación Con el ambiente Con todos los derechos Que son nuestros Nele Vos decías recién Algo clave Que tiene que ver Con la mejora De las políticas públicas Esto es fundamental En la política pública La transversalidad No es que Quienes proponen Políticas de género Tenga que ver Con políticas específicas Para el género Si no Que tenga que ver Con el acceso A la salud A la educación La problemática De la falta De oportunidades Para acceder A una vivienda Que soportan Unos colectivos Más que otros Me parece que está bueno También aclarar eso Sí, totalmente Totalmente Bueno, es que Por eso yo digo Que mi fuerte También está En darle Esa mirada Y esa perspectiva De género Y de diversidad A cualquier proyecto Que se presente Que presente Algún compañero Compañera No soy yo Digamos Ponerle también Ese tinte Porque hoy en día Me parece que Ya no podemos No hacerlo ¿Viste? No podemos No pensar Políticas Que no sean De esta manera Porque bueno Ya te digo Te pongo un ejemplo Que por ahí No todo el mundo sabe Porque estamos Acá en Areco Y ustedes están En La Matanza Pero el tema Del parque industrial De San Antonio Areco Es un ejemplo De la falta De políticas de género Del gobierno actual Porque El gobierno Nacional O provincial Iba a mandar 60 millones ¿No? Invertir ahí 60 millones De pesos Para reactivar Para reactivar El parque Y que se puedan Empezar a instalar Empresas Y todo Y por no Porque el proyecto No tenía Perspectiva de género Le vienen 6 millones Menos O sea El 10% Menos Del presupuesto Claro Digamos Entonces Como Es importante ¿No? Tener perspectiva de género En todas las áreas En la industria En el comercio En el empleo En la vivienda En la salud En la educación Totalmente Porque además Se está demostrado Que incluso En el sector privado Que es rentable Además ¿No? Que cuando más diversas Sean también Las miradas En el mundo De los negocios Ni que hablar En el mundo De la política ¿No? Es más beneficioso Para todos Todas y todas Esto hay que entenderlo ¿No? Cuando hablamos De ampliaciones De derechos Cuando hablamos De igualdad De oportunidades Hablamos De una sociedad Mejor ¿No? De que un colectivo Esté mejor Más allá De que Que sí sea Una ampliación De derechos Para algunas personas ¿No? Sí O sea Entender Que no es un capricho Y que es una realidad Y que queremos Queremos transformar Lo que durante tantos años A las mujeres Y a las diversidades Nos han dejado A lo último Y nos han Y nos han Aguillagalentado Y nos ha vuelto Vulnerables A un montón De situaciones ¿No? Pese a que Muchas veces Creemos que hay Muchas cosas Que ya han cambiado ¿Viste? Que a mí me pasa A veces Que creo que Ya hay muchas cosas Que están superadas Y de repente Me encuentro Con algunos hechos Con algunas discriminaciones Que me hacen ahí Como un poco Perder las esperanzas A veces Decir Uy esto no cambia No cambia más ¿No? A veces Me cuesta Correrme De ese lado Pesimista ¿Cómo estás viviendo vos En la actualidad Formar parte De la política ¿Sentís que Sos respetade Por tu identidad? ¿O sentís que hay gente Que le cuesta? Hay gente que le cuesta Hay mucha gente Que le cuesta Pero hay otra gente Que sí Que lo entiende Que comparte Y que me piden Paciencia Y disculpas Todo el tiempo Porque están aprendiendo ¿No? Con el tema Del lenguaje No binario O lenguaje neutro Bueno y además Que tiene que ver Con respetar Mi identidad Totalmente Además Es muy reciente El tema De que vos Puedas obtener También tu DNI ¿No? Como identidad No binaria Y bueno Hay mucha gente Ahora que Va a ir a votar Con el nombre Que tiene En su DNI Anterior No sé en tu caso Cómo apareces En la lista Sí, no Incluso Bueno, eso te iba a decir Yo en la lista Aparezco con mi nombre Del DNI Anterior Digamos No con el autopercibido Vos me presentaste Muy bien Y te agradezco Con mi nombre actual Que es Nele Neuen Falibene Y aparezco Con el anterior Es muy importante Sí, por una cuestión Por eso a veces Decimos Cómo las burocracias A veces atrasan En vez de acelerar Las cosas Porque por una cuestión Burocrática Si yo hacía el reclamo Digamos No hacíamos a tiempo A imprimir las boletas Entonces No, y antes de quedarte Afuera Preferir estar ahí Lograr Tratar de lograr La representación Porque es muy importante También Nele Tu camino Para las referencias Yo pienso En las juventudes Hoy Que no tienen referencias De identidades No binarias Y muchas disidencias En la política De hecho Para vos Por ejemplo ¿Cuáles son tus personas Referentes en la política? Y yo En la política Siempre voy a Voy a resaltar A los compañeros Del activismo ¿No? Diana Las primeras trabas Que yo Conocí Y que Tuve la oportunidad De cruzarme En algún momento Sentí nombrar Etcétera Son Lo van a ver Que Indiana Zacayán Marlene Susy Yo Esas Son mis referentas Digamos Más allá Que después Puede haber Alguna otra ¿No? Pero Pero de ahí Yo mamé mucho Dele Seguramente Bueno Dedicarse a la política Es también Tener sueños ¿No? Es sentir Que de alguna manera Algo podés hacer Para transformar La realidad Yo creo Que quienes Se dedican De corazón A la política Indudablemente Sienten eso ¿No? ¿Qué sueños tenés? ¿Qué esperanzas tenés Para la Argentina Que se viene? O por lo menos Para el San Antonio De Areco Que se viene Sí La Argentina Fue muy grande Pero No Pero de a poquito Sí No Sí Sí Mira Yo por lo menos Quiero hacer O sea Mi sueño Es poder Transformar Para mejor El territorio ¿No? Por eso Hablamos también De la RAI O De la importancia De poder lograr Verdaderos Cambios Y mejoras En cada territorio No quedarnos Solo en el centro ¿Viste? Donde están Las grandes manifestaciones Porque si no Nos vamos quedando Muy atrasadas Entonces Mi sueño Es No sé Que en Areco Logremos tener Una Secretaría De Género Y Diversidad Que logremos Tener Un verdadero Una verdadera Casa Refugio En este momento Porque ahora Hay una Que es Una careteada Total Que incluso Está ocupada Ahora Y ya está Viviendo Un tipo Violento Con su pareja Ahí adentro Ah no Pero es Irónico Casi Tristemente Sí De eso Podemos hablar Otro rato En otro momento Pero bueno Así estamos Y yo siento Que con cada Granito de arena Que pueda aportar Y toda la gente Que me agradece Este proceso De aprendizaje Y de repensarse Porque a través De la experiencia De compartir Y de conocerme Y de escucharme También hay Hay mucha gente Que se empieza Como a repensar Su propia vida ¿Viste? Sí Y eso No sé Más que un sueño Es un dobro Que me llena De satisfacción Y de mucho amor Bueno Esperemos que el amor Que transmitís Cuando nos contás Acerca de tu vida De tus sueños Se traduzca En el que recibas Esperemos que esto sea así Te agradecemos muchísimo Por esta charla Te deseamos mucha suerte En tu carrera política Y esperemos que Realmente puedas cumplir Tus sueños Y el de muchas personas Que se van a sentir Representadas por vos Muchísimas gracias No Gracias a ustedes Un abrazo grande Un abrazo Allí pasaba Nele Neuen Falibene Es una persona no binaria Y es la única Que integra Una lista en la provincia De identidad no binaria No son muchas Las personas Del colectivo LGBTIQ y más Que lograron su lugar En las boletas En todo el territorio Buenagrense Son cuatro nada más Y una de ellas Es Nele Que acaba de charlar Recién con nosotros Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca Hola ¡Gracias!